Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, manifestó su confianza en que las tarifas especiales por el cobro de luz en estado de mantendrán y agregó que ese es un derecho por el cual los sonorenses pelearon mucho tiempo, por lo que su gobierno apoyará la causa en todas las instancias posibles. Sonora es uno de los estados que registra mayores temperaturas anualmente, en ocasiones su clima ha llegado a los 50 grados centígrados. Esto genera otro tipo de dinámicas en los negocios y en los hogares, pues hace necesario el uso de electrodomésticos que mitiguen los embates del calor. La gobernadora del estado recordó que estos beneficios se deben a la protesta realizada por un grupo de mujeres llamado Damas de Blanco, gracias al cual 36 localidades entraron al programa de tarifas especiales y, posteriormente, en 2016 se incluyó a las 72 comunidades de Sonora. Lo logramos, gracias presidente arroba López Obrador barra baja por su compromiso para mantener el subsidio de las tarifas eléctricas en Sonora. PIC.twitter.com barra GOE1LN2O Claudia Pavlovich Arroba Claudia Pavlovich Mart, 4, 2019 Pavlovich Arellano dijo que espera que este año los subsidios a las tarifas de electricidad de los hogares de Sonora lleguen a los 464 millones de pesos y que se retire la tarifa doméstica de alto consumo, D.A.C. Sobre esto, dijo, entonces en el camino con el presidente le dije, oiga presidente, está pasando esto y no veo resultados. Nadie me responde y esto ya lo teníamos desde 2016, lo otro desde hace muchos años, pero todos los municipios desde 2016. Finalmente, la gobernadora Claudia Pavlovich expresó que su gobierno seguirá trabajando para generar proyectos que beneficien la economía familiar y dijo que está plenamente confiada en que el gobierno federal respaldará su causa y apoyará a los honorenses. Con información de Expresso Fotografía de Arroba Claudia Pavlovich anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!